El Ministerio de Educación Superior desarrolla el segundo encuentro del Comité Académico para la Implementación del Proyecto Inglés para el Desarrollo, auspiciado por el Consejo Británico en Cuba. El objetivo del encuentro es reunir a los principales líderes y coordinadores del proyecto con miembros de universidades como la Central de las Villas y la Universidad de Ciencias Informáticas. Vamos a crear una propuesta de módulos de capacitación para que profesores de otras universidades y del Ministerio de Educación tengan acceso a contenidos actualizados de acuerdo a la propia estrategia de la enseñanza del idioma y que les sea mucho más fácil la conformación de capacitaciones y la réplica de estas a una mayor escala porque está claro que la capacitación y la colaboración, por supuesto que no podemos abarcar la totalidad de la población de profesores y maestros necesitados de esta capacitación, pero sí podemos colaborar para conformar estos módulos que luego puedan tener un nivel de socialización mayor de acuerdo a las necesidades que tiene el país. La idea está generalmente en poder llevar este comité académico al resto de las universidades del país, poco a poco ir extendiéndonos al resto de las universidades de manera que todos se puedan nutrir de un grupo de capacitaciones actualizadas en temas vitales para la enseñanza de lenguas en Cuba. En el taller que transcurrió durante tres días se implementaron herramientas para mejorar la capacitación de los profesores en el idioma inglés. Es favorable y nutre las experiencias y las posibilidades de intercambio, de creación de capacidades, de crecimiento profesional y hemos tenido la dicha de contar con el apoyo sostenido del Consejo Británico para cada una de las acciones que se han venido desarrollando, tanto desde la Universidad de la Ciencia Informática como en otras universidades que han colaborado desde los comienzos del intercambio, del crecimiento profesional que estamos teniendo. Contamos en nuestra plataforma de Moodle con varios cursos de posgrado que han sido a raíz de todo el proceso de unión entre el Consejo Británico y la Universidad Central Malta Abreu de las Villas y específicamente estamos diseñando, estamos diseñando o no, tenemos ya montados cursos de educación ambiental y cursos sobre tendencias en la enseñanza del inglés a nivel internacional. Estos cursos por supuesto que pueden ser de acceso de todos los profesores del país una vez que se matriculen en nuestra plataforma y puedan completar los módulos que cada uno de ellos contiene. La Universidad de la Ciencia Informática desde su centro de idiomas ha tenido a su cargo la creación de varios cursos de posgrado en dos temáticas fundamentales, unas asociadas a los trabajos que se han venido realizando en el país como parte de la política de perfeccionamiento del Ministerio de Educación Superior en cuanto a la contextualización del marco de referencia europeo para las lenguas en nuestro contexto cubano, la localización de ese marco. El proyecto Inglés para el Desarrollo es una iniciativa importante del Consejo Británico en Cuba cuya implementación es vital para el desarrollo del país y la mejora de habilidades lingüísticas en profesores, un paso importante de este proceso. Alien Armas Enríquez, Notisur.